¿Por qué a fuerzas ponerlo? Pues si no ha andado bien, pues que trabaje para regresar a retomar. Yo sigo insistiendo, yo siempre pongo el ejemplo. Cuando un jugador no anda bien, pues pones a que está atrás. Y si ese anda bien, pues ponlos a ese. ¿Por qué repetir a uno que anda mal? No anda bien. Pero no se lo tengo que decir yo, no a la América, no se lo tengo que decir yo. Ellos tienen que dar cuenta que no está en un nivel para pitar en primera división. No a la América. No, yo no pido, yo no pido. Yo digo lo que siento en el partido. La directiva tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Yo hablo lo que veo en el partido. Perdón, Carlos, pero así es. Yo no pido nada. El Piojo se ha dedicado a molestarse en todos los partidos. Vamos a ver alguna jugada de este García Orozco. Es el hábito que cambiaron. No marca un penal de último minuto sobre Raúl Jiménez que hubiera significado la victoria de la América. ¿Cuándo fue eso? ¿Sobre Raúl Jiménez? Sí, ahí está. Pero eso fue hace... ¿Cuánto? 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 A ver, Piedra, Piedra, con calma. Vamos a llegar hasta 2017. Espérate. Bueno. Ah, caray. Es muy parecido al que le hicieron ya... Hubieran empezado por lo de... A las chivas. Con la de Urrea, José Ramón. Con la de Urrea, José Ramón. Vio tres veces de equipo. Bueno, vamos a otra jugada. O Luis García. América contra León. En la final de vuelta expulsa al Mázar Rodríguez. Sí, se hace cinco años. Y este le avienta el balón. ¿Se acuerdan ustedes? Y posteriormente expulsa a Miguel Herrera. Ah, con Miguel le dice a usted. Ya le está perjudicado. Fuera. Todo está bien. Todo está bien. El penalti. Es penalti. Es penalti. La expulsión es expulsión. ¿Y si Miguel hizo alguna cosa? 2015 ya, para que Pietra no se enoje. Cuando en América estaba clasificado el marcador parcial a semifinales, Orozco marca un penal y expulsa a Pablo Aguilar que a la postre eliminaría a la América. Y le meten un empujón terrible además. ¿Se acuerdan de este partido, sí o no? También fue penal. También fue penal. Claro, fue penal. Fue penal. Bueno. América-Monterrey, mayo de 2016. Orozco marca un penal por una supuesta mano de Miguel Zamudio. Vamos a mano. Alegó que le dio en el hombro. A ver. Fue penal. No está mano. Manota. 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 Mano. Manal. Peláez dice que nunca fue mano. ¿Qué más tienen en la historia? Mano. Agosto de 2017, para que Pietra ya no se enoje, Orozco marca mal un penal de Guido Rodríguez y expulsó a Edson Álvarez durante la semana. Dicha estación fue revocada. Esas son algunas de las cuestiones que ha tenido Orozco con el América. Por lo tanto, Orozco, sin avisarlo, cambian. Estaba programado para evitar este partido de América-León. Y mandan a Marco Antonio. Todas las escenas. Ordiz. Si acaso se equivocó en alguna. En una, ¿eh? Yo soy de acuerdo contigo. Si acaso se equivocó en la última jugada. Sí, pero Pietra empezó a decirlo. Pero no se trata de eso, Tomás. Espérate, Pietra. No se trata de eso. Espérate, espérate, llegamos hasta el 2017. ¿Por qué quieres que me espere? ¿Quieres que me quede callado? Espérate, espérate un segundo que terminemos, Pietra. Por Dios. Estamos haciendo el ridículo de José Ramón hace cinco años de las jugadas. Bueno, era un recuerdo o un recuento de lo que había hecho en las polémicas. A ver, José Ramón, pero no se trata, no se trata de que si el árbitro se equivocó, no se arriesgan, José Ramón, no se trata de eso, no se equivoquen. Asentar un precedente de que si yo me tome hojita de que no me gusta este árbitro porque hay dos o tres o cuatro antecedentes, no quiero que me pite. Bueno, se vale. Se siente un precedente para que todos los equipos... Se vale, ¿eh? Ahí en el terreno de juego, muchos directivos podían tener ese que le dicen de Beto. No quiero que me llegue. Posibilidad de Beto. ¿Como quién? Sí, pero la América tiene más, Tomás. Ah, ok. La América tiene más. Pero... Más influencia. No sé si tenga más influencia, pero hubo, hubo en los equipos. No, no, no. Yo te digo que tiene más influencia. Porque la América pide que lo cambien. ¿Eso quieren decir? Lo sabemos. Es que lo tendría que explicar. ¿Tendría que explicarlo? Ahora, José Ramón, lo que dice esto más... También javiaron el de Lobos. Sí, pero lo que dice Tomás, hay un tema aquí. El Lobos es intrascendente. Yo entiendo esa parte, pero ni siquiera lo designan, Tomás. Aquí lo designaron o lo asignaron y luego se echaron para atrás. Tienes razón. Aquí hay un antecedente, ¿no? Es decir... Pero el de Lobos también. Puedes decir, no, me gustaría que trabajara... Es un principio. Sí, y entonces puede ser que no lo elijan para tu partido. Pero si ya lo eligieron, aquí es una cosa grave. Y luego lo cambian. Claro. Pero insisto, son dos. ¿Por qué el de Lobos rayados es? ¿Por qué es intrascendente? No, bueno, Santander lo cambiaron por otro también. No, pero que lo expliquen. Pero aquí es obvio. Que lo expliquen. La América tiene influencia. Hoy me hablaba muy bien un señor Rodríguez. Tiene una influencia, José Ramón. A ver, por eso cuando nosotros... El Lobos duapta mi decencia. Cuando nosotros hablamos, José Ramón... No sé si es el Lobos duapta. Cuando hablamos nosotros... Que tenga la influencia también. El Lobos duapta puede educar. Nos acusan de malpensados, nos dicen que de pronto siempre estamos hablando de lo mismo, que llevamos 35, 40 o 50 años siempre señalando lo mismo sin tener pruebas. Pero el problema surge de raíz. ¿Hay pruebas? El presidente de la Comisión de Arbitraje. El señor Arturo Bricio, por ejemplo, que yo le tengo mucho respeto, me parece un gran profesional, lo admiro, pero salió, como presidente de la Comisión de Arbitraje, salió del mismo grupo, de un grupo cercano a los intereses de la América. No, no, salió de Televisa, digo bien claro, no un grupo cercano. Por eso, José Ramón, salió de un grupo muy cercano a la América. Era compañero de Pietrasana. Eso me hace a mí pensar mal. Pero en el fútbol mexicano lo ven bien, lo ven enseguida bien. No, no, Pietra. No, Pietra. Igual es el tema de la multipropiedad. Hay gente que cree que hoy la multipropiedad es positiva. Ayuda al fútbol mexicano en la multipropiedad. Y ya nos están vendiendo esa hipótesis de que la multipropiedad es buena. Tú trabajaste en TV Azteca, entonces, ¿qué habla? ¿Apoyas a Monarcas y al Atlas o cómo? A ver, pero espera un momentito. Yo no estoy hablando de eso, Pietra, pero yo no soy presidente de la Comisión de Arbitraje, ni soy... A ver, Pietra, no te pongas la camiseta. Trabajamos también en Canal 13. No te pongas la camiseta. Yo también trabajé en TV Azteca, pero yo no fui jamás presidente de la federación, ni tampoco fui presidente de la Comisión de Arbitraje, ni tampoco presidente de la Comisión Disciplinaria, Pietra. Yo no tengo... Yo soy un periodista. Sí trabajé dentro de los intereses, dentro de los grupos que tienen intereses en el fútbol. Es un periodista casero. Pero hasta ahí nada más. Porque no se ha ido así en INN. Hasta ahí nada más. No. Es casero. ¿Perdista casero o no? ¿Cómo casero? Sí, mi visión, TV Azteca, y ahora está en INN. Punto nada más. Casero, casero. Oye, David, también hay otra frase que se dice. Estoy de frase ahora, ¿eh? Casero, necesita salir al extranjero. Quien samalia acertará, ¿eh? Pero que por el... Quien samalia acertará. Quien samalia acertará. Quien samalia acertará. Quien samalia acertará. Claro que lo expliquen. Pero ¿quién tiene que explicar? ¿Mande? La Comisión de Arbitraje. Sí, porque ya hubo... ¿Y sabes qué va a decir? ¿Sabes qué va a decir la Comisión de Arbitraje? Es que lo estoy preparando para el VAR a esos árbitros. Ahora, si cada vez que el señor Miguel Herrera llore o lloriquee ante los medios para que no le quiten un árbitro, le ponga un árbitro, pues entonces, imagínate, los demás equipos no querrán hacer lo mismo el señor Palencia con Lobos Guap. ¿Tendrá Lobos Guap la misma injerencia que tiene la América? ¿Le cambiaron al árbitro también al Lobos Guap? ¿O no? ¿Cambiaron al Lobos Guap el árbitro? Perfecto. También lo cambiaron. El VAR tiene que entrar ya. El mismo grado de influencia. Ahí se lo cambiaron, la verdad. Bueno, David, buenas noches. Pásatela bien, descansa. Buenas noches, un sorabón. Buenas noches, saludos en la mesa. Y nos vemos el día de mañana. No, sí, con mucho gusto. Adiós, Fideson, adiós. Y seguimos buscando, tocando puertas para Tomás y para Hugo. Oye, tú eres un periodista casero. Eres un periodista casero. Tomás quiere el River y Hugo quiere el Boca. Oye, yo, por favor, tú como promotor, te necesito yo para que me mandes allá a España. Ahí está el Pirámides, el Pirámides está buscando un... El Pirámides de Egipto, el Pirámides de Egipto está buscando, Hugo, un asesor. El Pirámides de la Volpe. No, no, no. La Volpe está buscando un... No, el Pirámides de Egipto. No, el Pirámides de Egipto. No, el Pirámides de Egipto está buscando. No, el Pirámides de Egipto está buscando un... No, el Pirámides de Egipto está buscando.